La Universidad del Magdalena inauguró el Laboratorio de Neurociencias Cognitivas y Psicobiología que se convierte en el primero de alta tecnología en Santa Marta para realizar estudios neurológicos, psicológicos y científicos en beneficio de toda la ciudadanía. Se constituye un excelente escenario para adelantar procesos de investigación, procesos de formación. Equipos robustos que son dedicados, utilizados tanto para la investigación como para la actividad clínica. Tendríamos posibilidad también de hacer estudios del sueño. El hecho de tener este laboratorio implica poder conocer un poco más allá acerca del comportamiento humano en diferentes entornos, en diferentes situaciones, en diferentes condiciones de vida. Nos permite adentrarnos en el mapeo cerebral, en la identificación de las ondas eléctricas del cerebro y poder relacionarlas con ciertos comportamientos derivados de los trastornos mentales. El laboratorio, que recibió una inversión de más de 464 millones de pesos, está ubicado en la antigua Cámara de GESEL y servirá para registrar, diagnosticar y tratar trastornos mentales de bases psicobiológicas, emocionales y neurofisiológicas y generar conocimiento con una moderna sala y equipos especializados. Pienso que esta es una inversión que va a potenciar muchísimo la formación de nosotros como estudiantes. Hacer investigaciones con temas importantes como los procesos cognitivos, el sueño, el autismo y podremos indagar mucho más el cerebro. También se realizó el lanzamiento de la plataforma de atención en salud mental denominada Más Mente Sana, que permitirá realizar exámenes para diagnosticar desafíos psicológicos y contará con profesionales expertos en psicología y psiquiatría. La invitación a los estudiantes a que aprovechen de este recurso que en la costa caribe es prácticamente único. Los dos productos fueron diseñados en el marco de un proyecto de investigación liderado por el Grupo Condición y Educación, que recibió recursos por más de 2.900 millones de pesos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y Unimagdalena. Aún más incluyente e innovadora.